Estamos de regreso en Abarlovento, informa cuando son las 14 horas con 34 minutos, hora del centro, y estamos en el corazón de la PROSOC. Hoy nos toca platicar, hoy vamos a conversar con el licenciado Jorge España, y como usted recuerda, bueno, pues él es el decano de los capacitadores de la PROSOC. La PROSOC, la Procuraduría Social. ¿Cómo le va, licenciado España? ¿Qué tal su semana? Buenas tardes, muy bien. Saludos a todos, muchas escuchas. Muchísimas gracias. ¿Cómo se está viviendo la pandemia de COVID-19 en las diferentes unidades habitacionales de la Ciudad de México? Pues hay problemas, porque hay personas, condóminos, que aún no comprenden que estamos en una situación difícil, que la comprensión, la solidaridad, son factores muy importantes, pero más que nada, el estar bien informado. Las situaciones graduales, se van integrando unidades habitacionales a cumplir con las reglas de sana distancia, de quedarse en casa, de tener cubrebocas, y todo es un procedimiento gradual. La Procuraduría ha emitido varios documentos, varios videos, sobre cómo comportarse en las unidades habitacionales, las fiestas, las reuniones, hacer asambleas no está permitido, solamente asambleas informativas. Es decir, es un proceso un poco difícil, porque no estábamos acostumbrados a esta situación. Pero la Procuraduría, estamos haciendo todo el esfuerzo para que las unidades habitacionales sean centros de defensa contra el coronavirus. Pues hay que adecuarnos a esta nueva normalidad, don Jorge, sobre todo en aras de conservar la salud. ¿Don Jorge? Correcto, lo principal es la salud. Efectivamente. Tengo algunas preguntas para usted, don Jorge España, que le recuerdo a la audiencia. Es el decano de los capacitadores de la PROSOC. La señora Yara Ornelas, de la Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, hace la siguiente pregunta. ¿Si este 10 de agosto abrirán todas sus oficinas o solo una parte? Esa es la primera. Este, esa era una fecha tentativa. Pero debido a que no ha mejorado lo que se deseaba la situación, se prolongó la fecha hasta el mes de octubre. Hasta el mes de octubre, la Procuraduría inicia actividades administrativas. Entonces, continúa la suspensión de término. Oiga, pues esa es una noticia muy importante, licenciado España. Entonces, hay que aclararle a la audiencia. Dado las condiciones en las que vive la Ciudad de México, vivimos en la Ciudad de México, la pandemia por el COVID-19, se hace una prórroga para la suspensión de términos, que concluirá hasta nuevo aviso, si todo va bien, hasta el primero de octubre. Quiere decir que la Ciudad de México se suma a la disposición federal anunciada el pasado jueves por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando señaló que todas las dependencias gubernamentales federales regresarán a trabajar el primero de octubre. Don Jorge. No, sin embargo, Procuraduría Social sigue trabajando. Seguimos en línea, recibiendo las diferentes asesorías, contestando las diferentes asesorías, orientaciones, y para que el público presenta el respaldo de una institución. Estamos trabajando desde casa, vía en línea, vía las diferentes redes sociales, Twitter, Don Jorge, ¿tendrá algún teléfono que pueda compartir con la audiencia? Don Jorge, ¿podemos compartir algún teléfono con la audiencia? A ver, está el 51-28-52-20. También les voy a dar el teléfono del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. Es un sistema general del gobierno de la Ciudad de México para atender cualquier consulta del ciudadano. Es el 53-45, repito, 53-45-800-1000, extensión 16-05. Muy bien, Don Jorge. Y nos pregunta nuestra... www.atención.ciudadana.cdmx.gov.mx Lo interrumpí, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Es www.atención.ciudadana.cdmx.gov.mx Y Procuraduría Social es prosoc arroba cdmx.gov.mx Muy bien, Don Jorge. Le preguntan, yo vivo en la colonia Doctores, ¿dónde me tocaría levantar una queja en la Procuraduría Social? Bueno, por estos momentos no se están recibiendo quejas hasta que se levante la suspensión de términos. Esa es la situación. Y usted la presentaría en su oficina delegacional que se encuentra en la calle de Florida. O sea, consulte la página de la Procuraduría Social. Ahí nosotros le proporcionamos el teléfono, el titular de la oficina delegacional. Pero vuelvo a repetir, en estos momentos no se están recibiendo quejas, no se está dando atención administrativa al ciudadano. Hay que decirle a la audiencia, Don Jorge, que en breves días quedará lista la plataforma digital para trámites online. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Aquí en Abarlovento Informa, desde el corazón de la Prosoc, les estaremos informando de esta nueva plataforma que pondrá la Procuraduría Social a su disposición. Don Jorge. Así es. Vamos a... Se está creando la plataforma para dar todos los servicios que brinda la Procuraduría Social. Se está también creando el examen para certificación, las certificaciones, las asesorías, los cursos, todo en línea, para evitar ya un poco la estrechez de trato personal y evitar los problemas como los de la pandemia. Le pido, por favor, que permanezca en la línea. Sí, dígame. Se está en la página de la Prosoc. Ahí es nuestro medio de comunicación con el ciudadano. Don Jorge, le voy a pedir que vayamos a un corte. Si usted no tiene inconveniente, voy a un corte. No se vaya. Estamos en el corazón de la Prosoc con don Jorge España. Él es el decano de los capacitadores de la Prosoc. Esto es Abarlovento Informa contra Viento y Marea. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!